Saca tu gente el bandolero, saca la facial Saca tu gente el bandolero, saca la facial Y siempre me entendí acá, de la gana y de la gana Pero mira, oye el buraco, saca la, saca la Y siempre me entendí acá, de la gana y de la gana Y siempre me entendí acá, de la gana y de la gana Y siempre me entendí acá, de la gana y de la gana Y siempre me entendí acá, de la gana y de la gana Y siempre me entendí acá, de la gana y de la gana Y siempre me entendí acá, de la gana y de la gana Y siempre me entendí acá, de la gana y de la gana Y siempre me entendí acá, de la gana y de la gana Y siempre me entendí acá, de la gana y de la gana y de la gana Y siempre me entendí acá, de la gana y de la gana y de la gana y de la gana ¡Gracias! ¡Gracias!